Vamos a enviar por ahí una poquita, dice Por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba una rosa de castilla que el viento la deshojaba Como blanca maravilla, María Azucena se fue a bañar, a orillas del río muy juntito al mar María Azucena se está bañando y el techador por su casa pasando Y yo le decía María, María, ni techo tu casa, ni techo la jena, ni techo la casa de María Azucena Dime qué flor te acomoda, pa' venirte a acordar Y Azucena, guamapola, oh maravilla del mar Y Azucena, guamapola, oh maravilla del mar María Azucena se fue a bañar, a orillas del río muy juntito al mar María Azucena se está bañando y el techador por su casa pasando Y yo le decía María, María, ni techo tu casa, ni techo la jena Ni techo la casa de María Azucena Dime qué flor te acomoda, para el mar Para irte a acordar, dime qué flor te acomoda, para irte a acordar Si Azucena, guamapola, oh maravilla del mar Si Azucena, guamapola, oh maravilla del mar María Azucena se fue a bañar María Azucena se está bañando y el techador por su casa pasando Y yo le decía María, María, ni techo tu casa, ni techo la jena, ni techo la casa de María Azucena Eso fue María Azucena, qué bonito No